ah A la vez con otro guay, pero no para ti. Niño, mira, no vuelvas a coger un perrito más, ya me tienes cansado. No vuelvas a coger más nada, niño, de entrada vas a comer arroz solo. Vas a comer arroz solo, te has comido todos los perritos. De entrada te estás comiendo tus perritos, los perritos que te estás comiendo son los que te tocan a ti en la comida. Eso mismo lo puedo echar a ti. Ya sabes que tienes menos, no sé cuantos perritos que te has comido. No vieron, no, que eres tremendo reconsiderado, después todas estas colas. Las colas me las he hecho de verdad, elito, y tú estás ahí sentado en esa cama, jugándote ahí, ¿no me entiendes? Y las colas del sol las cojo yo. De entrada te estás comiendo los perritos. Que es tú y yo, los que te tocan. Yo voy a decir si no te voy a echar la vida rica, pa. Me tienes cansado, voy a bajar un perrito y te voy a romper la cabeza. ¿Te has considerado caer, niño?